He estado tan cerca que he llegado a tocarlo con mis manos pero se me ha ido cuando juraba que sería para siempre Esta vida no es fácil como se cree Todo tiene su precio Pero siempre y a pesar de todo vale la pena volverlo a intentar porque hay que apostarle al corazón